En esta presentación, discutiremos el cambio en las estimaciones relacionadas con el cálculo de la depreciación. Recuerde que la depreciación es la asignación del costo de las propiedades, plantas y equipos a lo largo de la vida útil. Por lo tanto, cuando compramos el equipo, incluso si pagamos en efectivo por él, lo estamos poniendo en los libros como un activo, en lugar de gastarlo en el momento de la compra. Y luego vamos a asignar el costo a lo largo de la vida útil de ese activo de acuerdo con el principio de emparejamiento, tratando de hacer coincidir el gasto con el periodo relacionado en el que ayuda a generar ingresos. Por lo tanto, a medida que consumimos la propiedad, las plantas y el equipo, queremos deducir el gasto cuando se ha consumido para ayudar a generar ingresos que nos brinden el principio de mejor coincidencia, la mejor comparabilidad. Ahora, para hacer eso, por supuesto, tenemos que usar una estimación para hacer eso. Por lo tanto, no es perfecto cuando hacemos esta estimación. Y nuestros métodos de estimación pueden ser algo así como una línea recta o un método acelerado, como un doble saldo decreciente, sin importar el método que utilicemos, sin embargo, es solo una estimación. Y si en el futuro queda claro que nuestra estimación está equivocada, o pensamos que está claro que necesitamos actualizar la estimación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay un par de áreas en las que la estimación podría cambiar claramente. Entonces, cuando tenemos depreciación, el costo es el costo que compramos por lo que lo compramos. Por lo general, no se trata de una estimación. Lo que es una estimación es, 1. El valor residual podría ser una estimación, es decir, ¿cuánto creemos que va a valer al final de su vida útil? ¿Cuánto creemos que podemos desguazar al final de usarlo durante su vida útil? Y 2. Va a ser la vida útil en sí. ¿Cuánto tiempo creemos que va a durar esto y cuánto tiempo vamos a usar esto en las operaciones? Esas son las dos cosas que podrían cambiar. Si hay un cambio significativo en estos, entonces querríamos volver atrás y echar un vistazo y decir, bien, ¿cómo vamos a lidiar con el hecho de que tenemos nueva información que ahora hace que uno de estos factores, o ambos, cambien? Al registrar un cambio en la estimación, normalmente lo hacemos en el momento en que se ha producido el cambio en el futuro. En otras palabras, normalmente no retrocederemos en el tiempo y cambiaremos la estimación a los periodos anteriores que ya han pasado. Una de las razones es que cambiarían las cosas en el pasado, sería difícil para nosotros revisar los libros que ya se habían cerrado y luego cambiar el estado de resultados, lo que cambiaría las ganancias retenidas. Así que a menudo simplemente trazamos una línea y decimos, está bien, creemos que esta estimación ha cambiado en este momento, y luego hacemos el cálculo para cambiar la estimación en este punto en el tiempo en el futuro. Echemos un vistazo a esto con un ejemplo. Así que aquí van a estar nuestros datos. Aquí abajo tenemos el costo de la propiedad, planta y equipo a 50.000 de valor de salvamento, 1000 de vida útil a partir de los 3 años. Luego, al final del segundo año, decidimos que la vida útil en realidad tiene 3, al final del año, al comienzo del tercer año, al final del segundo año. Creemos que a la vida útil en ese momento le quedan 4 años más. Así que ese es un cambio en la estimación, y creemos que el valor de salvamento va a cambiar de 1000 a 500 a medida que se produzca ese cambio. Lo que haremos es usar estos datos originales aquí para registrar la depreciación, y luego consideraremos lo que hará ese cambio cuando ocurra al final de 2 años. Así que los datos originales, vamos a decir que teníamos un costo de 50.000 dólares. Teníamos un valor de salvamento de 1000, esto es solo un cálculo en línea recta. Vamos a hacer el cálculo en línea recta. Entonces eso nos da los 49.000 a depreciar, 50.000 de costo menos el salvamento, lo que creemos que vamos a poder obtener por él. Para la chatarra al final de su vida útil, nos da la cantidad que vamos a depreciar a lo largo de su vida útil, actualmente 3 años. Entonces, si tuviéramos 49.000 divididos por 3 años que vamos a depreciar, eso nos da nuestros 16.333, este es un número estimado aquí. Realmente son 16.00333.333 nos estimamos al dólar más cercano. Así que si echamos un vistazo a nuestro cálculo del valor contable, siempre es importante hacer esto, por cierto, porque un problema de libro, incluso si estamos haciendo esto para nuestro problema de libro, generalmente siempre preguntará, o podría preguntar algo más que solo la depreciación. Por lo tanto, poder calcular la depreciación no es lo completo, no es todo lo que necesitas saber. Necesitamos saber cómo calcular la depreciación acumulada y cómo calcular el valor contable. Porque esas van a ser formas comunes de preguntas y solo para entender, por supuesto, los conceptos. Por lo tanto, el valor contable al final del primer año va a ser el costo de 50.000 menos la depreciación acumulada, que es solo un año en este momento, siendo solo los 16.333 restando los 50.000 menos los 16.333 que tenemos un valor contable después del primer año. 33.667 Si tuviéramos un método de línea recta, que calculamos aquí, y lo hicimos para el segundo año, todavía tendríamos un costo de 50.000 y la depreciación acumulada ahora sería que 16.333 del año anterior más los años actuales, 16.333 o 32.667, entonces los 50.000 menos los 32.667 nos darían esos 17.333. Ahora haríamos esto por un año más, y si lo hiciéramos con el método normal, llegaríamos a un valor residual de mil una vez completada la vida útil, y habríamos depreciado totalmente. Sin embargo, aquí tenemos una situación en la que decimos que al final del segundo año, en este momento, hay un cambio en la estimación. Creemos que va a durar cuatro años más. Ahora, si lo termináramos en el tercer año, entonces no podríamos extender la vida útil, porque no quedaría nada que depreciar. En otras palabras, en este momento, no vamos a volver a los 50.000 originales, no vamos a actualizar los años 1 y 2. Lo que vamos a hacer es ir del año al final del año 2, principios del año 3, en adelante, para hacer nuestro ajuste. Parte de la razón de esto es que esta depreciación ya se ha incluido en los gastos de los años 1 y 2, y luego se ha cerrado a las ganancias retenidas. Así que es básicamente el gasto. La mitad de este cálculo ha desaparecido. Ya pasó. Es el momento. El tiempo se ha ido. Entonces, para cambiarlo, tendríamos que retroceder retroactivamente y recalcular el estado de resultados del año anterior, y luego avanzar y volver a cerrar el estado de resultados para ajustar las ganancias retenidas en el futuro. A menudo puede que no sea necesario, puede que no sea muy útil hacer eso. Lo que podemos hacer en su lugar, para que podamos decir, está bien, hemos descubierto el ajuste en este momento, vamos a decir que aquí es donde estamos parados en este momento. Este no es el costo, es el valor contable al final del segundo año. Y luego tomar eso y ajustarlo en el futuro para asignarlo a los cuatro años y al nuevo valor de salvamento. Para hacer eso, vamos a hacer básicamente el mismo tipo de cálculo en línea recta. Sin embargo, en lugar de comenzar con el costo, comenzaremos con el valor contable de donde estamos, los 17,333 al final del segundo año. Luego restaremos el salvamento, que ha cambiado ahora de 1,000 a 500. Si lo restamos, los 17.333 menos 500 nos dan 16.833 es 16.833 de vida útil. Digamos que ahora son cuatro años. Así que son cuatro años más. Ya han pasado dos años y ahora decidimos que al final del segundo año va a durar cuatro años más. Cuatro años, 16.00833 a depreciar. Dividido por cuatro años más nos da la depreciación anual durante los próximos cuatro años, 4,208, por lo que ahora, si calculamos la depreciación o nuestro valor contable, obtenemos el costo de 50,000 a 1 y luego la depreciación acumulada. Ahora no voy a volver a la diapositiva anterior para retomar la anterior, pero vamos a verlo en el futuro, sería la depreciación acumulada para el último periodo de tiempo. Más los 4,208, que nos dan los 36.875, restando los 50.000 más la nueva depreciación acumulada, lo reduce a 13.00125, así que, en esencia, aquí es donde estábamos parados en cuanto al valor contable en el año anterior. Ahora estamos en 13.125, en adelante, tenemos los mismos 50.000, luego vamos a tomar la depreciación acumulada de los periodos anteriores, 36.875, más la depreciación impar del año en curso que hemos calculado usando un método de línea recta, 4,208, para darnos 41.083 los 50.000 menos. El 41.083 nos da 8,917. Si hacemos esto de nuevo, tenemos los 50.000, luego vamos a sumar la depreciación acumulada, 41.083 y los 4,208, para obtener 45.00292 los 50.000 menos los 45.00292 nos da 4,708, haremos esto una vez más. Tenemos los 50.000 y luego tenemos la depreciación acumulada que es los 45.002.92 del periodo de tiempo anterior más la depreciación de los periodos actuales, 4,000.208 nos da 49.500. Restando los 50.000 menos los 49.500 nos dan los 5,000, así que pueden ver, a medida que comenzamos desde este punto en el tiempo, podemos llegar a los 500 nuestro punto de parada, que es el valor de salvamento, sin habiendo regresado y realizado los cambios a la estimación original. No hicimos este cálculo basándonos en el costo de 50.000. Básicamente, tomamos el valor contable en el momento en que pensamos que la estimación había cambiado. Es decir, 70.333 y luego seguir adelante con eso en base a la nueva información que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!